Ya se fue quien me dio la vida Y mi corazón triste está latiendo Quiero tenerla conmigo Y decirle cuánto la quiero Por sus pasos dejaron huella Y en su camino andaré Viviendo de los recuerdos Que me ha dejado esa linda mujer Dicen que en el mundo De nada somos dueños Que estamos de paso Que la vida es un sueño Y yo siempre quise Conservar su cariño Pero estoy llorando Porque no está conmigo Corazones del amor Cuando la aurora termine La tarde va comenzando Así es la ley de la vida Siempre nos deja llorando En sus pasos dejaron huella Y en su camino andaré Viviendo de los recuerdos Que me ha dejado esa linda mujer Dicen que en el mundo De nada somos dueños Que estamos de paso Que la vida es un sueño Y yo siempre quise Conservar su cariño Pero estoy llorando Porque no está conmigo Que la vida es un sueño 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 Que la vida es un sueño